¿Cómo llegaste a este oficio del periodismo? Bueno, arranqué muy de joven, siempre vinculado con la parte deportiva porque fue algo que desde chiquito me gustó muchísimo. Empecé llevando estadísticas de fútbol, de automovilismo, con otros deportes, de a poquito me fui vinculando y bueno, después ya cuando me hice más grande dije quiero estudiar periodismo porque creo que es lo mío. O sea, veía que acá estaba la parte futura profesional mía y bueno, por eso que me dediqué más exclusivamente al periodismo deportivo. Surgió hace una cosa de, era chica, 6, 7 años, una cosa así, en un, nada que ver el contexto, ¿no? Pero en un rally de autos vi a un periodista francés y dije qué loco, viajar por el mundo y ser periodista, ¿no? con ese tipo de profesión. Ahí fue cuando, como cuando me hizo el click de lo que yo quería y empecé a encontrar y buscar en secundaria y bueno, después conseguí que estaba la carrera cerca, el hecho de poder acercarme cada vez más a lo que yo quería, lo que yo quería conocer y saber. Y creo que no me ha ido tan mal porque hasta el momento, nada, no sé, estoy muy contenta de estar acá. Y también quiero que pasen mis compañeros por acá, así que es como que, viste, es el mundo nuevo. ¿Cómo te va tratando también esta nueva experiencia aquí en Canal 12? ¿Una reciente incorporación? Sí, de apenas, no sé, 48 horas, una cosa así. No, muy bien, muy bien, muy bien acompañada, contenida, digamos, por todos ustedes, desde el primero hasta el último del canal. Pensé que iba a tener más miedo como tengo ahora, pero no, después todo bien, todo a disposición y es lo que más destaco, digamos, es muy bueno eso, no se consigue en todos lados. ¿Te imaginas siempre haciendo periodismo deportivo o te gustaría incursionar en otras ramas? Es algo que tengo pendiente, de vincularme con otras ramas. Si bien lo deportivo no lo voy a dejar de lado porque es algo que me apasiona, que también me llevó esto a hacer periodismo deportivo porque me encantan los deportes, pero uno fue patadura para todo, entonces por eso me vinculé mucho al periodismo. Bueno, y tratar de vincularme con otras áreas del periodismo es algo que tengo, bueno, que estoy pensando implementar justamente con esta nueva ayuda que me han dado aquí desde el canal, de poder tener la oportunidad de estar acá con el noticiero, de vincularme haciendo otro tipo de notas. La parte política es algo que, si bien no estoy todavía muy metido, pero es algo que me interesa muchísimo y, bueno, de a poquito ir metiéndome. ¿Cómo te ves de acá a unos años ya instalada en tu profesión, digamos, no sé, en 5, 6, 7 años? ¿Dónde imaginás que podés estar? Uy, no sé. No, eso sí que no me lo puedo imaginar porque es como que voy día a día. Si fuera por mí me quedaría acá, pero sí, no, no sé, no sé. O migrar a otro lado, no sé. ¿Siempre en Trenquelauken? Ojalá, ojalá. Es algo, bueno, uno que viene de afuera. La ciudad me encantó. Nunca tuve palabras de otro tipo porque es una ciudad muy innovadora. La limpieza que hay acá no existe en otro lugar y esto se destaca siempre. Y, bueno, ahora me abrió las puertas, se me abrieron justamente los medios de comunicación de acá, así que voy a tratar de continuar aquí. ¿Te imaginaste que ibas a llegar en tan poco tiempo a festejar un día del periodista dentro de un canal de televisión ya trabajando? No, anoche estaba, o sea, estaba pensando, pero ahí mi hermana me dice, feliz día, no sé qué. Digo, no, si todavía falta poco para terminar la carrera. Pero no me imaginaba, el año pasado y el otro año no me imaginaba que iba a estar acá en un día del periodista. ¡Gracias!